Un atento y especial saludo de muy buenas tardes a todos nuestros compañeros en estudios, a toda nuestra amable audiencia de Enlaces Noticias. Termina a esta hora la presencia del presidente Gustavo Petro aquí en el Coliseo Luis Efe Castellano, donde se entregan títulos de propiedad de habitantes y ya propietarios del barrio 22 de marzo. El presidente ha hecho referencia en principio sobre eso, sobre la tenencia de tierras y su lucha también de muy joven por la ocupación de las mismas y esto dijo aquí en el Coliseo Luis Efe Castellano, el presidente Gustavo Petro. Apenas iba saliendo de la universidad, se me ocurrió dirigir un proceso de ocupación de terrenos, que no me oiga ahí en la prensa porque será el titular, con más o menos unas 500 familias muy pobres de Zipaquirá, que terminó siendo un barrio, al cabo de los años, se llama hoy, todavía está allí de pie, el Bolívar 83, le puse ese nombre yo mismo, y ese año 83 fue el año en donde se obtuvo el triunfo, es decir, el acceso real a la tierra y comenzó un proceso de construcción, de autoconstrucción. Nunca recibimos un peso fuera de la tierra pelada, nunca hubo una ayuda gubernamental de aquella época, ni local, no había descentralización aún, ni nacional, más bien había una especie de macartización sobre el barrio, porque vivía la gente más pobre, pero allí dos cosas me impresionaron y hacen parte, digamos, de mis lecciones aprendidas en la vida. Pero también el jefe de Estado, el mandatario de los colombianos, aprovechó para hablar sobre el futuro de Barranca Bermeja en relación con la industria del petróleo. Esto dijo Gustavo Petro. Ahora bien, es quizás los últimos años del petróleo en el mundo, y entonces la pregunta que surge es, ¿y Barranca Bermeja qué? Que debemos hacernos ya, porque si no lo hacemos cuando ocurran los problemas, ya no tendremos formas de solucionar problemas. ¿Cuál es el papel de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en el inmediato futuro, cuando este mundo se acabe? ¿Por qué se va a acabar? Porque la humanidad puede perecer como especie si seguimos emitiendo gases, efecto invernadero, que se producen por el uso intensivo en los países desarrollados del petróleo y del carbón. No es culpa nuestra, pero es la realidad científica que nos demanda dejar de usarlo en todo el mundo. Y entonces la pregunta concreta es, ¿y Barranca Bermeja qué? Yo invitaría en estos diálogos que se han iniciado de toda la población para que participen en el plan de desarrollo, que pudiéramos tejer las ideas con la comunidad misma, con la sociedad del Magdalena Medio mismo, para lograr la transición ordenada hacia un lugar que Barranca Bermeja tiene que tener en el inmediato futuro y que no se parece a su pasado. De capital del petróleo a corazón del agua. Porque si nos fijamos bien, antes del petróleo era el agua. Termina así pues esta jornada que está ocupada toda la tarde con la presencia del presidente de la República y con el apoyo periodístico y técnico también de Libardo Rodríguez Quiceno. Este es un informe de Pedro Saberich. Mañana estaremos complementando en nuestras emisiones de Enlace Radio y Enlace Noticias. Continúen ustedes con más información. Buenas tardes. Gracias.